Hijo de Dios, no importa las malas decisiones que hayas tomado, si decidís volverte de todo corazón a tu Señor. Él puede cambiar tu situación. Todo eso que te hundía, todo eso que te amargaba, todo aquello que te tenía en derrota, ya no te podrás apartar de Él. Si decides de todo corazón caminar con Él, Él te puede hacer caminar sobre las aguas. Créeme que ese milagro se sigue sucediendo. Si no lo estás experimentando, no sea que Jesús lo que vos le conoces. Él te puede hacer caminar sobre las aguas. Créeme que ese milagro se puede hacer caminar sobre las aguas. Los действ짝es ar elleintell a continuación. Gracias.